Alejandro, contándose un poco de qué se trata la performance de un campeón. Bueno, hay historia con la performance de un campeón. Hace mucho tiempo arranqué con un proyecto, en realidad personal, porque fue en carne propia un poco. La performance de un campeón viene de hace muchos años, de los 90, cuando mi maestro me hablaba de un método, o él hablaba de un método de entrenamiento por el cual uno podía llegar a ser un competidor de élite. Eso lo viví personalmente y ese trabajo me llevó a lograr el título de campeón del mundo en el Mundial de Rusia en el año 97. Mi primer título mundial, o sea, mi primera medalla de oro, porque ya había logrado la medalla de plata en el Mundial anterior en Malasia en el año 94. Y bueno, quedó grabado en la historia a flor de piel, obviamente, y con el tiempo fui desarrollando ese sistema, obviamente que no garantizando el resultado final, que depende de un montón de factores en los cuales la performance de un campeón está presente. Y hace 5 o 6 años atrás, vine trabajando, cuando estaba residiendo en España, venía trabajando en Argentina, dando diferentes cursos, transmitiendo el método, ¿no? Y en su momento, cuando me hiciste la nota por allá por el 2014, hablaba de que en el mundo existen muchos métodos de combate, muchos métodos de entrenamiento, pero no se hablaba mucho de los entrenamientos de forma. Obviamente que hay competidores a nivel mundial que son de élite, principalmente porque por la cantidad de torneos que han ganado, hoy por hoy no se habla de cantidad-calidad, sino que se habla, por ejemplo, de una calidad en el entrenamiento, que consta de diferentes factores, un factor físico, un factor técnico, un factor psicológico, un factor externo, un factor de teatralización. Diferentes facetas por las que tiene que tener presente un competidor a la hora de prepararse para un evento internacional, en este caso un mundial o una Copa del Mundo, no un Panamericano, por ejemplo.